¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¡Más que no me vienes! Y si te vamos a jugar a Clash Royale ¿Vale? Como estamos aquí De nivel 6 A Copa 1334 Bien Bastante bien No voy a decir que no Para un novato que soy yo, que no soy muy bueno Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Y bueno, a ver Ahí está Me ha dicho chicos, subo a Clash Royale Entonces esto si subirá no voy a subir Tanto tiempo Espero que os guste Entonces vamos a jugar dos partiditas Y finalizaremos Y todo eso Yo no tengo dinero para Cofres y todo eso No sé No sé la verdad Sí, estoy en esta área ¿Cómo vas a ganar? No lo sé Si voy a ganar Vale, ya ¿Qué pasa? Yo estoy arriba Entonces el internet voy a un poquito lagueado Pero bueno, no pasa nada Luego ya Vuelve a ponerse bien Todas las primeras partidas Como trabo ahora Encima el esqueletito esto Los cojones A veces Rabia Ya estamos, tío Los esqueletos, tío A ver Va, esqueletito Lanza tus gran... Tus bombarderos No, no No, 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 no Vamos, vamos, vamos Va, va Vale Tira Tira para adelante Va, vale Lo tengo a nivel 4 El mini pega Tengo el pica gigante también Pero tampoco lo utilizo demasiado ¿Por qué? Porque tiene 7, tío Tiene 7 de elixir, tío Demasiado Encima está el gigante este, tío ¿Para qué lanzas eso? Pues yo que sé, tío Para entretener, ¿sabes? Vale Voy a perder Voy a perder seguramente Vale Aquí Vale Los mensajecitos, macho Vale Eh Vale Vamos, vamos, vamos Como me quiere la gente Vale Ahí Ahí Dale Dale Va, tío Voy a perder ya Es que ya lo sabéis Más que vas a perder Ya Ya, ya No falta que me lo digáis Ya No se voy a perder ya Es que Tío, más lag Entre lag Y todo eso Ah, cuentista Sí Cuentista soy un poco, eh No voy a decir que no Que no toca ni casi Ni a ellos, tío Tío, me lanzas el esqueleto, tío Puñetero este, macho, tío Pues mira No voy a decir que no, ¿sabes? Mientras que los de arriba Están atacando Termina, fíjate No toca nada casi, tío Gigante Ala, pues sí Que cabrón No pasa nada, eh No pasa nada La partidita que hemos jugado Vale Vale A ver, tío Pantalla Batalla Va, tío Quiero ganar, tío Quiero ganar Quiero reír Ni el centro de mí Quiero burlar Libertad ¿Qué canción es esa? Pues Es una canción Vale Esto Por aquí Ataco por allá Pero Que haré no estoy yo Ah, en la del fuego Adiós Madre mía De amor hermoso Sí, sí Hijo mío, sí Toma No, tío Va Tarda mucho, tío No sacar el Isir, tío Madre mía, tío Madre mía Va, tío Va Macho, va Ahí Ah, pues sí Pues tú esperas Tú esperas Tú esperas Piensa, piensa Que antes estaba grabando Y me salió bastante bien Pero es que no sé Lo que me está pasando Que no me está saliendo Nada bien La partidita Pero bueno Eso por los nervios Que no, hombre Que no Hostia, el mago que tengo yo Está chetadito, eh No te voy a decir que no, eh Madre mía Va, tío Por lo menos voy a romper una torre Por lo menos, tío Dios Vamos, va, tío Va, va, va Sí Toma A la cacato Vale Voy a quitar Voy a matar a este Vale, ya está Ah, pues sí Espérate, espérate Va, va No, no llego No llego No llego, tío Quita bastante El esqueleto Con huesos Con bolas, tío Con bolas, digo Con bombas Que digo Con huesos, eh Fijaros Por favor Por favor No, no, no No, no Por favor No quiero perder No quiero perder Toma Adiós Mira, tío Es que es gigante, eh Si echaría un gigante En la parte derecha Bueno Espera Espero que me cargue a estos Vale, ya está Vale Es gigante por allí Madre mía Vale Por allá Vale Adiós Vamos, tío Vamos, va Vamos, tío Vamos, tío Va No, tío Vale 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 No llego, tío Vale Esto me viene muy bien Amboscaditas estas Vale Elijo, elijo Anda Elijo, elijo Por aquí Gigante Ah, no No, no No, no Bombardero, tío No, tío Me han cogido por los pies Tío Me han cogido por los pies Macho, tío Me cago en la mar Tío, en serio Tío Tío Me tenéis que hacer en los comentarios Qué clase puedo coger Y cuáles son los mejores Porque yo aquí Cojo lo más Pío, yo Bueno, pero es que La verdad, la verdad Sinceramente No sé qué coger A ver Si tuviera eso Lo evolucionaría O Lo subiría de carta Vamos a atacar otra vez A ver Seca nuevo Madre mía, tío Ojalá Ojalá Mi sueño Voy a pedir carta Por favor Que me den Que me den Estos Por lo menos Espera Ahora estoy hablando de esos Voy a cambiarlos ¿Por cuál? Este ¿Seguro? Espero Que funcione Si no funciona Si no funciona En este caso H+, No sé No sé qué quiere decir eso Vale Abandono la partida Da igual Vamos a disfrutar Vale A disfrutar Vale A mí me da igual O imagina que pierdo Vale Perder no voy a perder ¿Sabes? Atacar voy a estar atacando Que difícil Madre mía Que difícil Vale Vale Da igual Hombre Así voy calentando Hasta la siguiente Vale Que divertido Madre mía Sama más difícil Oye La verdad El Esqueleto de bomba Bombardero Bombardero Bueno Esqueleto con bomba Ya está Con bomba Y estos son buenos La verdad Estos esbirros De banda Son bastante buenos No estoy cachondeoso Pero Es bueno Bastante Vale Así de paso Cojo esto Ala A ver Por favor Lo que me salgan Bastante buenos Va Vale Mini peca Bien Eso hace mucha gracia Y este tampoco Porque a mí Yo tampoco Las defensas Lo utilizo bien No lo sé Controlarlos mucho Pero mini peca Lo mejoraría también A nivel 5 La verdad Lo tengo bien chetadito Entonces voy a atacar Otra vez La última Y ya Despedimos Vale Que ya Tenemos ya 9 minutos con 40 Por ahí Vale 1 minuto 40 más No sé O menos Vamos a hacer el intro Vale Van a atacar por allí Ah pues sí Espérate Espérate Voy a utilizar el gigante Para allá Cuando me traje el gigante Para allá Utilizo esto Vale Vale Así voy utilizando yo Ya estos Los magos Voy a utilizar magos 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 Por favor Sal Sal Por favor Aparece Bien Bien Así mientras que Estos ya no hay Vamos 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 Va 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 Tío Va Yo por lo menos Le he tocado algo Ahí Vale ¿Ves? Los magos Los tengo detrás Entonces yo los esqueletos Y el magos Lo utilizo detrás Para 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 atacar Solo que No sepa que Tendrigen eso Si no hace nada No utiliza nada Por la verdad No Vale Mira ¿Sabes qué? Vale Esbirros Toma Nadie tiene que hacer eso No No lo debería Vale Los esbirros La verdad Va muy bien Y si utilizo más el espejo Mejor aún No voy a decir que no Va Vale Vale Bien 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 Perfecto No esbirros Estos motapuercos Vamos 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 Dale 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 Todo Dale Tu martillo Carpintero Vale Voy a utilizar ahora Gigante Para la defensa Para que no pase Por aquí Sin menta Que los etres Tenga Vale Voy a utilizar No Si no 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 Si No Si Si Vale Esto ahora por aquí Esto por allá Vale 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 Los esbirros Están Apartándose Vale Vamos 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 Uy El motapulco se ha metido en la boca del globo Lo han dicho Vale Y esta aquí Creo que mientras vaya lanzando cosas Y esto Va por culo No quiero tener eso ahí En mi carril Vale Perfecto No se para que utilizar eso La verdad Porque si Estoy utilizando esbirros Quiero ganar Tío Quiero ganar Vale Yo creo que gano Adiós Bueno Una Una batea que gano Merece la pena De verdad Merece la pena Bueno chicos Espero que les guste este grandísimo vídeo Comentar Suscribiros a mi canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao